Música Que me entierren con mariachis y amistad ahí está la prueba Esto le pidió ascensión al señor Natalio Cuevas Un pacto hicieron como hombres si alguien de los dos muriera Cuevas le dijo sonriendo el pacto ya está sellado Cualquiera que se adelante el otro tendrá que enterrarlo Y que toquen los norteños el corrido de Gerardo Música Cuando nos vayan sacando a cualquiera de los dos Que descarguen una super aunque sea una 22 Y encaminen nuestros pasos ya con rumbo hacia el panteo Música No queremos ver el luto disimulen su dolor Ojalá y que a los amigos no les falte corazón Cuando nos ven enterrando cántenos una canción Música Lo que pido en mi corrido es el gusto de los dos Si en el acompañamiento alguien si nos conoció Las armas y las canciones fue lo que nos fascinó Música Si hay amigos que se estiman aquí tienen a estos dos Música Ascensión Teresa Cuevas con hecho se lo aprobó Cuevas en la misma forma siempre también contestó Música Pero piensan que la muerte cualquier rato ha de llegar Por eso es que este corrido dejan a su familiar No se extrañen ver mariachis o alguna super sonar Música A la vez mi despedida quisiera verlos contentos Ahí les dejo este corrido Tal si fuera un testamento Queremos que los milgueros Nos lo canten con su acento Música Música Voy a cantar estos versos Y corrido a dos hermanos De mi estado de guerrero Rodeo se llama el poblado Iremos a don Artemio También será vino hurtado Música Por donde quiera que salgan Ellos son bien recibidos Tienen mucho respeto Porque se lo han merecido Además no han tan completo Experiencia que han tenido Música Vive en su vida tranquila Sus trabajos diferentes Primero está su familia Son amables con la gente Del campo se han mantenido Ganaderos y decente Música Arte mi ortado lo ha dicho Cuando sale a sus paseadas Acompáñenme a un modelo Música Entrenle mis camaradas Salud el vino delgado Son puñados de confianza Música También será vino hurtado Se resbala unos modelos Rodeado de sus amigos Muy felices y contentos Por donde quiera lo aprecian Son dos hermanos correctos Música A mis amigos hurtados Dios les dará larga vida Viste en estilo ranchero Sombreros finos de astilla Cada uno tiene sus carros Saludo a su palomilla Música También yo estoy en el duelo Por el que apasta está en luto Murió uno de mis amigos Lo mataron a lo bruto Fue juventino Varela Amigo de todo mundo Música Sus anhelos de siempre De convivir con la gente Problemas de economía Problemas de economía Que siempre salían frente Hoy no podrán olvidarlo De apasta fue presidente Música Él tenía muchos amigos Donde quiera se paseaban No sé por qué tanto odio De los que lo atribillaron Así se oyen los rumores La verdad yo no sé nada Formó un bonito hogar Sus hijos fue su grandeza Su esposa que tanto quiso Lo recuerda con tristeza Su madre ya viejecida Se lo guarda en su cabeza Música Cuantos amigos los sienten Hermanos y familiares El telorropa que igualan Tenía muchos compadres En la pasta no lo olvidan Todita sus amistades Música Te despido de la tumba Prendiendo una veladora Todos rogamos a Dios Todos rogamos a Dios Lo lleve a su santa gloria Por tu alma va un padre nuestro Los gilvieros dimos copla Al compás del acordeón Y también del bajo sexto Un saludo con honor Operador con respeto Adentro de ese autobús Cantaremos estos versos Música En las líneas de autobuses Tenemos muchos amigos Como es David de la Cruz La gran Elita y Liberos Juan y Danielito Flores Y el zorrillo de Morelos Música Ahí va José Luis Rodríguez También Crispín el hermano El Toluco y el Chilapa Don Chente y Chava Salgado Ahí viene Mario la perra El Pachuco y Manuel Pido Música Con gusto van manejando Álvaro y Jorge Ramírez Don Manuel y la Pantera El Venado y José Sánchez Armado y Pancho Muñoz Rima y Jesús Mayadares Música Evodio, Nájera y Peña El Gallero y el Bigote Eso de Jesús y el Brevo El Cesarearon Dominguez Con Ismael y el Tuki El Toco y Martín Martínez Vaya un salud cariñoso para todos los operadores Amigos de los Ligeros del Balsas Música Alberto y Chava y Martín Martínez Alberto y Chava Ceballos Sisto Luna y José Loco También Gerardo Medina Peri Aguayo y el Chato Cresencio, Arturo y González La Tinaguita y Don Pedro Música El Chinameca y Cachetes Maximinó y Platanillo Botilo y David Parientes El Baizano y Perro Pino La Pajara y el Chilango El Rayo y el Señor Wilson Música El Brago, Soy, Lama, Papa Ríos y Cube, Poblano A Colinar y Don Mere Germán, Costeño y Pacheco Operadores diversos También del Servicio Tasco Música Un saludo para todos Que siempre andan manejando Cuídense, usen precaución Deja, se están esperando Regresa Dios, te acompaña Los inviernos, les cantamos Música Música Estrella de la mañana Préstame tu claridad Hoy salgo de madrugada No me quiero demorar Voy a ver a mi chatita Preciosita es de verdad Música Desde que la conocí Desde que la conocí Sufriendo estoy Por su amor Que lindo resplandorcito Lo que es bendición de Dios Olvido ese par de ojitos Dios sabe mi corazón Música Música Morenita Morenita Cuerpo esbelto Que bonito caminar Tu boquita Rizueñita Trabada La traigo ya En mi pensamiento Vives Dormido en mi sueño La traigo ya Revelo que es para mí Me regalas tu sonrisa Florecita de alelí Rosita de margarita Perfume de mi jardín Música Eres perlita de mar Que por ser linda Me atraes Una cosa yo te pido No sé si me la darás Si me das lo que te pido Olvidarme no podrás Música 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 Y ya está. 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 Y ya está.